¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto saludarle por la frecuencia del 45.1 aquí en Noticias del Congreso. César Aldama, buenas noches. Erika Grote, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Mitad de semana. Ya mitad de semana, sí. Ya casi viernes. Ya casi viernes. Comenzamos con toda... Casi octubre. Comenzamos con toda la información, si te parece bien. Venga, vamos a empezar. Empezamos con esto, mire, si le parece bien. Se llevó a cabo la glosa al quinto informe de gobierno del Ejecutivo Federal, ahora en materia de política exterior y sucedió aquí en la Cámara de Diputados. Fue el diputado Mario Alberto Torres Escudero de Morena quien destacó la emulación de programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida en países de Centroamérica. Vea. Sobre los programas sociales aplicados en Centroamérica, destaca lo siguiente. Con relación a Sembrando Vida, sobresale la diversificación de cultivos, el incremento de la productividad, independencia económica, bienestar familiar, integración comunitaria y creación de empleo. En cuanto a Jóvenes Construyendo el Futuro, dicho programa ha contribuido a la independencia económica, el incremento de ingresos, la modificación de la situación laboral y la generación de experiencia. ¡Gracias!